Hola mi gente, yo soy Pipe Peláez, quiero unirme con muchísimo cariño a esta gran celebración 25 años de la gran familia Capachos, la mejor rumba de Villavicencio del Llano y una de las mejores del país, por supuesto, toda una tradición. Mi corazón siempre está con ustedes Villavo, Capachos, felicidades, nos veremos pronto. Chao Pipe.